Por un motivo te marchaste de mi lado Supiste que era casado razón que no te conté Claro que nunca llegaste a preguntármelo Preferí morir callado pa' decírtelo después Por un motivo te marchaste de mi lado Supiste que era casado razón que no te conté Claro que nunca llegaste a preguntármelo Preferí morir callado pa' decírtelo después Así es la vida la que nos marca el destino Por diferentes caminos a un hombre y a una mujer Se pueden amar de una manera ejemplar Pero algo sale mal echando todo a perder Yo por mi parte te ruego que me disculpes No te preocupes que yo sabré responder Mas cuando hay tiempo pa' una buena solución Ya que en esta relación pronto un hijo ha de nacer Casado en todo con un compromiso a cuesta Daré respuesta a lo que tenga que hacer Y aunque me toque duplicar el sacrificio Voy a tomar como vicio el cumplir con mi deber Música Música Por un motivo pasan cosas en la vida Se formó una gran herida después de tanto placer No soy culpable la culpa fue de Cupido Que con su flecha insotino en el blanco del querer Por un motivo pasan cosas en la vida Se formó una gran herida después de tanto placer No soy culpable la culpa fue de Cupido Que con su flecha insotino en el blanco del querer Pero no importa quién sabe de dónde vengo Soy un hombre y lo sostengo No es malo mi proceder Te quiero tanto tal como quiero a mi esposa Y no me queda otra cosa que cumplir con mi deber Pasado el tiempo todo será diferente Ante la gente sé que voy a quedar bien No habrá quien pueda tildarme de vagabundo No es el único en el mundo que esto llegó a cometer Nacerá pronto un hijo de tus entrañas Ya que te amañas con él ya lo vas a ver Entre tú y yo le brindaremos abrigo No quiero que sea mañana hijo sin saber de quién No quiero que sea mañana hijo de tus entrañas No quiero que sea mañana hijo de tus entrañas No quiero que sea mañana hijo de tus entrañas No quiero que sea mañana hijo de tus entrañas No quiero que sea mañana hijo de tus entrañas No quiero que sea mañana hijo de tus entrañas No quiero que sea mañana hijo de tus entrañas No quiero que sea mañana hijo de tus entrañas